Estoy viva de milagro. Mi ex, el papá de mis hijos, cuando se enteró que yo tenía otra relación, me persiguió, rodeó el carro en el que yo iba y lo prendió en candela. Logramos salir de allí porque Dios es maravilloso, pero ese hombre es un loco. Y por esas y muchas otras cosas más, por esa loquera, es que yo me había tomado, es que yo había tomado la decisión de separarme de él. Yo con él tenía 14 años de relación, no éramos casados, nos habíamos juntado a vivir. Yo lo conocí en una heladería, él era el dueño de esa heladería y yo iba allá con mis hermanas y bueno, ahí nos conocimos, empezó como el noviazgo, al principio todo muy bonito, luego él me decía que sí, como yo estaba estudiando, que si yo quería los sábados y los domingos fuera y le ayudara en la heladería, yo iba y le ayudaba. Después es que uno analiza todo, después de que pasan las cosas, ¿no? Yo iba y le ayudaba y estando allá un sábado y un domingo me entregué a él, creí que había sido una entrega voluntaria, pero después analicé la situación y me di cuenta que él me había forzado a hacerlo. Porque cuando estábamos allí, él me empieza a decir que si yo quería continuar con él, que le diera la prueba de amor y yo le decía que no quería, que todavía no estaba preparada, pero yo lo quería mucho a él. Y él me decía, ay, venga, hagámosle. Yo tenía tan solo 16 años y él, venga, vamos a hacerle, mire. Y yo le dije que no. Y él toma las manos mías y las pone así contra la puerta de ese local y empieza como a... Y bueno, termina pasando lo que pasó y yo me sentía mal, pero él después de que terminó, él me decía que me amaba, me preparó un helado y maquilló la situación. Después fue que yo analicé todo eso, porque uno en el momento está enamorado y uno dice, ay, me entregué voluntariamente, pero no. Desde ahí la relación inició mal, pero yo, pues, por temor, por mi edad, no tenía confianza con mi mamá, nunca le conté que había sido de una u otra manera, pues, obligada a hacerlo y me quedé callada. Creí que eso estaba bien. Entonces, después de eso, pues, ya vinieron más frecuentemente nuestros encuentros y salgo en embarazo y, pues, nos vamos a vivir ahí mismo en la casa que tenía la heladería. Ahí estábamos viviendo, él era un hombre que le gustaba mucho el fútbol, entonces a veces se me perdía jugar fútbol, a veces ya no llegaba, luego nace nuestro primer hijo. Así llevamos la vida porque nosotros a veces maquillamos las relaciones y yo decía, eso es normal en los matrimonios. Yo iba y veía que en la cancha donde él jugaba, pues, no era solo él jugando, sino porque era una cancha de fútbol. Habían más de 20 hombres allá y las esposas los apoyaban y entonces yo creía que el problema era yo, porque a mí no me gustaba eso, porque después de un partido, no era la recreación, sino después la huachafa, la diversión que ellos hacían. Entonces, después de que terminaba el partido, él se quedaba allá y yo a las 10 de la noche ahí con mi bebé y vámonos para la casa y él, lárguese usted y yo me terminaba yendo solo. Y así, así fue todo nuestro matrimonio, nuestra relación, porque nosotros nunca estuvimos casados. Luego nace nuestra hija, luego nace nuestro otro hijo y cuando nace nuestro tercer hijo es cuando yo tomé la valentía y yo dije, ya no más, porque yo me quise operar. Yo le dije, ya no quiero tener más hijos, yo con mis dos hijos ya quería operarme y él no me firmó, no permitió y en ese seguro tocaba llevar la firma del esposo. No tenían en cuenta solo mi opinión. Entonces, yo le decía que no, que yo no quería más hijos y él me dijo que si yo no le daba más hijos, él quería tener siete hijos, si yo no le daba más hijos, todo se iba a acabar y yo le dije que prefería que se acabara, tomé la decisión de hablar con mis papás y encontré el apoyo total. Me di cuenta que yo había vivido todo eso por quedarme callada, por pendeja, porque creí que nadie me iba a apoyar y creía que eso era un matrimonio. Pero cuando yo decidí hablar, mis papás me apoyaron, me fui con ellos y la heladería se vino a pique porque nosotros por 14 años la habíamos hecho crecer. La heladería funcionaba bien, la heladería ya no vivíamos en esa casa porque la heladería se había expandido, entonces eran los dos pisos, la heladería, algo muy bonito y él pues cuando nos separamos la heladería se vino a pique porque él decía que la heladería era él, a mí no me pertenecía a nada y mi papá me decía no le pida nada, usted no necesita, déjelo que se quede con todo y mi papá sí lo dijo, eso se cae porque él no es un hombre que está entregado, usted lo enseñó a que usted era la cabeza, a que usted era la que hacía y así pasó, esa heladería se quebró y él empezó a buscarme que yo tenía que volver, que al menos fuera a trabajar y yo le decía que no, que yo ya no quería nada con él, él tenía una camioneta que habíamos comprado con los resultados de la heladería, igual nuestra casa, todo, pero yo todo se lo dejé a él y él pasaba en la camioneta con diferentes mujeres y siempre iba a recoger a nuestros hijos con diferentes mujeres, ya teníamos dos años de separados, dos años, no dos meses, dos días, dos semanas, no, dos años y yo a él le había visto pasar muchas mujeres porque él trataba de provocarme y luego de que se iba con ella me escribía, no quiere ser usted la que vaya aquí sentada, perdóneme si le dolió verme con alguien y yo le decía, no me afecta porque yo ya no lo quería, dos años después yo me doy la oportunidad de tener una relación, pues era un señor mayor para mí pero era un señor que era muy maduro, era muy responsable, el señor había quedado viudo, era amigo de mi papá y pues empezamos a tener charlas, primero charlas, charlas, durante esos dos años fuimos muy buenos amigos y después iniciamos nuestra relación, el señor me ayudaba en muchas cosas, era muy lindo, un hombre detallista pero yo lo perdí ese día a él porque él me salvó la vida, ese hombre me amaba tanto que dio su vida por mí, entonces estábamos en nuestra relación, yo traté de mantenerlo oculta pero mis hijos fueron y le dijeron al papá que yo ya tenía un novio y ese fue el desastre de mi vida porque ese hombre empezó a buscarme, ese hombre llegaba a mi casa y me perseguía, ese hombre agarraba la puerta de mi casa a patadas que le abriéramos, que él necesitaba hablar conmigo, cuando veía el carro de mi nueva pareja fuera parqueado, él le partía los vidrios al carro, o sea era un tipo agresivo totalmente, lo denunciamos y no, no hicieron nada, le hacían pagar los daños y él pagaba, él pagaba y no, me enteré que vendió la casa, la casa que era de nosotros, él la vende y con esa plata empieza a hacer más daños y daños y pagaba, daños y daños y pagaba, terminó pagándole el carro completamente a mi prometido, pero mi prometido decía yo no la voy a dejar, mi prometido me propone matrimonio, algo con lo que yo soñaba, llegar a un altar, pero era un sueño que yo ya había desvanecido, porque yo decía ya con tres hijos quién me va a quedar a mí llevar a un altar, nadie, había soñado con vestirme de blanco, pero yo decía ya no puedo vestirme de blanco y él me decía que sí, que podía vestirme de blanco, que era mi matrimonio, que hiciera lo que yo quisiera, que me olvidara por un momento que era mamá de tres hijos y me acordara de mí, de lo que yo quería y lo hiciéramos realidad en nuestro matrimonio. Mi mamá me estaba ayudando a organizar la boda, todo, estaba siendo maravilloso. Ese día nosotros decidimos salir, porque teníamos que ir a mirar la locación de donde iba a ser nuestra fiesta, y él nos iba siguiendo, él nos iba siguiendo, y es cuando nosotros cogemos por otro camino, porque eran los nervios, no supimos qué hacer, y este tipo llega y atraviesa la camioneta, inclusive el carro, golpeó con la camioneta, pero el impacto fue fuerte y mi prometido iba a poner la reversa y él le dispara las llantas y nosotros pues aseguramos las puertas porque nosotros decíamos, estando aquí adentro, él no va a poder hacer nada, pero él empieza a apuntarnos y él me decía bájese, y yo le dije no, si usted me va a matar, hágalo aquí, hágale, dispare, hágalo, pero yo iba timbrándole con el celular aquí abajo, yo iba timbrando a emergencias, me contestan y yo empiezo a hablar, yo empiezo a decirles que por favor me ayudaran y mientras yo estaba hablando, él iba rociando nuestro carro, así, con la gasolina, y yo le decía, por favor, este hombre está loco, este hombre hace algo, mi prometido trató de bajarse y él le disparó, entonces el tiro llegó a la mano y yo lo tiré hacia adentro y yo le decía, cierre, él no va a prender candela, él no se está asustando, pero lo que quiere es como acabar con su vida delante mío, entonces yo le dije, ya sé qué voy a hacer, y yo le empecé a decir al papá de mis hijos, a mi ex, le dije, yo voy a volver contigo, pero no nos hagas daño, porque yo ya vi que él enciende la mechera, su breaker, y empieza a ser así, yo le decía, yo voy a volver contigo, déjame bajar, nos vamos los dos, pero no nos hagas daño, y él me dice, listo, listo, bájese, y cuando yo me voy a bajar, él lanza la candela al carro, y el carro empieza a encenderse de inmediato, yo le dije a mi prometido, bájese, bájese también, él se bajó, pero era demasiado el fuego, yo también me bajé, yo alcancé a rodar hacia el otro lado, mi prometido se baja, pero él le empieza a disparar, él le empieza a disparar, y a mí se me alcanzaron a quemar parte de mis piernas, de mi espalda, mi cabello, se quemó todo, me tocó volver a dejar que me creciera, y él me toma, me sube a la camioneta y dice, ahora sí nos vamos, me tiene dos meses con él, en un lugar que yo no conocía, dos meses, allá metida con él, en esos dos meses él me curó mis heridas, curó mi cuero cabelludo, me aplicaba maticas y todo lo que conseguía, quedé con cicatrices porque las quemaduras fueron fuertes, y aún así me tomaba, yo lloraba muchísimo, yo le decía que me dijera cómo estaba, pues mi prometido, que qué había pasado, y él me decía, ¿y por qué le interesa? Pero me mostaba, me mostaba por el celular, me decía, mire, me mostaba la noticia de cómo lo encontraron, mi prometido por los tiros que él le envió, el carro también explotó, él también, pues, de los tiros y murió calcinado, entonces él me mostaba todo, me decía, mire, así quedó, mire, ya fue el entierro, mire, ya fue esto, y él me veía llorar y él lo disfrutaba, era un enfermo totalmente, mis hijos me estaban buscando, yo le decía a él, por favor, si amas a nuestros hijos, tráigalos, que vengan a vivir con nosotros, vamos a estar acá como una familia, yo los voy a cuidar, y él, él me dijo, bueno, y primero fue, y se derrobó a uno de nuestros hijos, luego al otro, el mayor no pudo, porque el mayor pues tenía más fuercita, y me trajo mis dos hijos, y con la ayuda de mis dos hijos, logramos salir de allí también, porque entre los tres, yo me levantaba, y yo les hacía la comida, como si nada pasara, y un día entre los tres, él estaba sentado comiendo, y cuando yo venía con los huevos, la cacerola de los huevos, yo le di con toda mi fuerza en la cabeza, y él cayó encima del plato, y lo amarramos, y salimos corriendo, cogimos la misma camioneta de él, y nos fuimos, denunciamos, pero cuando llegaron a buscarlo a él, a ese lugar donde él me tenía, él ya no estaba, ese hombre ya no estaba, ese hombre quedó libre, supimos que había salido del país, con la misma identidad de él, pudo salir normal, entonces se dieron cuenta que ya no estaba en este país, tengo mucho miedo de que ese hombre vuelva a aparecer, y lo intente, fue un hombre que se obsesionó demasiado conmigo, que me quitó algo maravilloso que yo había conocido, un hombre que me había dicho que yo iba a ser la mujer más feliz, y no lo pudo cumplir, pero sé que él tenía muchas cosas para mí, para mis hijos, para darnos, hablo de mi prometido, el que murió, en este ataque de mi ex contra nosotros, mis hijos han estado conmigo, me han estado apoyando, mis hijos no quieren saber nada del papá, por lógico, pues por lógica, eso es algo que se, pero le pedimos a Dios que ojalá el papá de él caiga, en las manos de la policía, o para mejor resultado de nosotros, se muera o lo mate, donde él esté, para poder nosotros tener paz, yo sé que no se le desea el mal a nadie, pero es que en este caso, es él o yo.